Que le pegue junto con el papá, a ver si quiere Vamos a cantarle dale, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó Quien sigue? Allá, la chiquita de allá Dale, dale, a ver vamos a cantarle dale, 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 no nos oigo cantar, porque si lo pierdes Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres ¡Muy bien, Mariano! ¡Muy bien, Mariano! ¡Otro, otro, otro!